Hola, ¿cómo les va? Qué gusto estar de nuevo en sus hogares. Recuerden que en pantalla está mi número de teléfono y mi correo electrónico por cualquier consulta que tengan o para también que me manden algún temita específico que quieran que yo desarrolle. La semana pasada empezamos a hablar o la semana antepasada de estilos de vida. La semana pasada hablamos de tiempos de comida y hoy nos corresponde hablar, ya empezar a hablar un poquito de grupos de alimentos, cuáles son y para qué son. Quiero empezar con el famoso carbohidratos o las famosas aridas, que son los culpables de todas las desgracias a nivel salud, o bueno, por lo menos que son los que la mayoría de personas así consideran. Entonces, antes de hablarles de los carbohidratos, quiero aclararles algo. Cualquier exceso en esta vida es malo, pero cuando hablamos de alimentos, si usted come alimentos grasos, más alimentos grasosos de los que necesita, si usted come más alimentos proteicos de los que necesita y si usted come más alimentos altos en carbohidratos de los que usted necesita, adivinen, usted va a aumentar de peso independientemente de cuál sea el alimento. Entonces aquí lo importante no es el alimento, sino la cantidad de ese alimento que voy a consumir diariamente. Esto es como para que vayamos haciendo una reflexión. Ahora bien, ¿cuáles son los famosos carbohidratos? Bueno, estos se dividen en tres, los cereales, leguminosas y las verduras harinosas. ¿Cuáles son los cereales? El arroz, el maíz, la avena, la cebada, el centeno, ¿verdad? El trigo y todos sus derivados, las galletas, las pastas, todo este tipo de alimentos. Las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, cuáces, bueno, todos esos también son parte de las leguminosas. Esos son importantísimos incluirlos diariamente en nuestra alimentación. Media taza al día de frijoles de alguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque son buena fuente de proteína y además forman parte de la alimentación básica del costal license. Y el último grupo son las verduritas harinosas, la papa, la yuca, el camote, tiquisque, todo lo que nosotros utilizamos en nuestra cocina, que es verdura y que es harinosita. ¿De acuerdo? Eso es para diferenciarlos un poquito de los vegetales, porque a veces hay confusión en ellos. Entonces, una vez que ya aprendimos a saber cuáles son estos grupos de alimentos, ahora vamos a entender por qué es que es importante, cuál es el beneficio de tener un consumo diario. No estoy diciendo que, bueno, como en el desayuno ya no comí carbohidratos en todo el día, no. Hay un consumo diario. O sea, ¿qué significa? El desayuno, en el almuerzo y en la cena, deben de haber algún alimento de estos antes mencionados que son fuente de carbohidratos. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo porque proporcionan energía. Luego, además de esta energía, proporcionan nutrientes importantes que solamente utiliza el cerebro. O sea, el cerebro solo usa energía proveniente de los carbohidratos. Ayudan a acelerar el tránsito intestinal, por lo tanto disminuye el estreñimiento. Ayuda a controlar de manera importante los niveles de insulina, aunque algunos diabéticos creen que quitando todos los carbohidratos van a mejorar su insulina. Eso no es cierto. Más bien empeoran su situación. Favorece la síntesis de serotonina, por lo tanto estamos más felices, más vitales. Es fuente de fibra y además favorece la recuperación muscular. Entonces, a lo que quiero llegar es a que consumámoslos. Ellos no son malos, simple y sencillamente lo inadecuado es un consumo excesivo e inapropiado de los mismos. Entonces, quiero que vemos que la próxima semana vamos a aprender cómo seleccionarlos y cuáles son más saludables. Así que nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. ¡Gracias!